La información que le ha proporcionado a la Fiscalía ha sido clave para ordenar la prisión preventiva de Félix Moreno. Sin embargo, el empresario israelí Yel Chavit ha manifestado ser víctima de amenazas contra su vida. El viceministro del Interior, Rubén Vargas, indica que existe un nivel de seguridad para el aspirante a colaborador, pero la protección que solicita aún está en evaluación. En este momento se está haciendo ese trabajo de la mano coordinado con el Ministerio Público y seguramente la decisión del tamaño de la seguridad que necesite este señor va a estar en relación a la evaluación que se está haciendo. El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, considera un error que se haya hecho pública la colaboración de Chavit. Creo que eso no era conveniente. Un colaborador eficaz en el proceso no se identifica con su nombre y apellido, se identifica con un código. De tal manera que si ya salió a la luz su identidad, la verdad que eso ha sido, diríamos, una cierta negligencia porque un colaborador eficaz necesita estar protegido. Porque si no ponemos en riesgo su, digamos, su integridad física y además ponemos en riesgo la posibilidad de que ellos puedan seguir brindando más información si es que son amenazados, por ejemplo. Rodríguez invocó a las autoridades norteamericanas a revisar los elementos de convicción sustentados por la justicia peruana pues de esta depende que se inicie de una vez el proceso de extradición para el prófugo expresidente Alejandro Toledo. Esta extradición no se podía poner en marcha mientras no se lleve adelante la detención con fines de extradición a la que tantas veces hemos aludido. Lo que estoy informado es que esa solicitud ha llegado al Departamento de Justicia de Estados Unidos. A partir de ahí yo ya no sé qué puede haber pasado y en todo caso quien tiene que estarle haciendo el seguimiento es el doctor Alonso Peña Cabrera Freire, que es el que tiene a su cargo la Oficina de Cooperación Internacional del Ministerio Público. Finalmente indicó que el Poder Judicial está preparado para el terremoto político que se advierte vendría en junio con las nuevas relaciones que lleguen desde Brasil en torno al caso Odebrecht. Y seguimos.